Pase lo que pase, sea cual fuera el resultado de esta tarde de Alex Quiñones, aquí en Esmeralda se armó la fiesta. La gente, los familiares, vecinos de Alex Quiñones están pendientes de esta competencia en pocos minutos más. Pero vamos, sin más preámbulos, a conocer un poco más de su familia, de lo que Alex quiso ser siempre y lo que pudimos recoger durante esta mañana. Veamos. Casi imposible de creer, pero estas polvorientas calles del barrio Huacharaca en Esmeraldas fueron el centro de entrenamiento del ahora finalista olímpico. Alex Quiñones. Su madre y sus tías que lo criaron cuentan historias por decenas. Entonces él se inclinó más a eso porque eso es lo que a él le gusta. Quería ingresar a la finalismo a la marina. Entonces hicimos, hizo sus papeles, hizo sus formularios, llenamos formularios. Pero ahora que el nombre de Alex Quiñones ha trascendido mundialmente, por su propio esfuerzo, es fácil darse cuenta que es aquí, en su casa, junto a su familia, donde se formó. Yo soy de carrera que no traje una medalla, siempre traía, una, dos, tres, siempre traía las medallas. Alex siempre tuvo madera, el apoyo y confianza de su familia. Y aunque comenzó relativamente tarde, a los 15 años de edad, tuvo la suerte de conocer a Roberto Erazo. Un entrenador de 30 años de experiencia en la provincia y el único que siempre, siempre le tuvo fe. Definitivamente decidimos impulsarlo, invertir algo, prácticamente nada, de nuestros recursos. Y el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Deportes, a partir de enero de este año, se hizo cargo de la situación. Y es obvio que no ha sido un camino fácil. En la Federación Deportiva de Esmeraldas tampoco le tenían fe. Es más, sienten que le dieron la espalda. Episodios que siguen frescos en la memoria de su madre. Lo cierto es que ahora en su casa todos cuentan las horas para verlo de nuevo. Son hasta ahora 116 medallas a nivel internacional y Alex Quiñones va por la número 117. Al menos así se espera aquí en Esmeraldas y todo el país. Alex Quiñones ya hizo historia y es el nuevo símbolo del deporte de esta provincia.